Mujer Becerra, Búfalo Blanco Conexión espiritual, con el amor, y la luz de la divinidad Kuan Yin Soledad, el vestíbulo de la conexión humana Queridos Sin lugar a dudas, a medida que el camino de sus almas, gira, y gira, las señales vibratorias, profundamente incrustadas en sus códigos internos, les despertarán, la necesidad del silencio A medida que te transformas en una versión nueva y mejorada de ti mismo, te emana el deseo de familiarizarte, con lo que eras antes, como vibración sutil de tu verdadera esencia Estos periodos, a menudo, van acompañados de tristeza, y juicio, son el ímpetu, para que hagas un profundo interrogatorio, sobre las facetas más elementales del yo, que han permanecido desconocidas Este, es un periodo precioso de autodescubrimiento, a través del cual, sacas a la luz, un valioso conocimiento, pero ¿Cómo descifrarás la diferencia, entre estos delicados momentos de realineamiento vibratorio, y los de la depresión y la soledad, que son el subproducto de los desequilibrios emocionales y físicos? La mejor forma para que conozcas a tu yo, es a través de cualquier ventana de desequilibrio, ya que es un pasaje, a través del cual, estás transmutando Entonces, en primer lugar, debemos tener en claro, que, en general, las experiencias van y vienen, tan perfectamente, como está escrito tu plan divino Cuando miras en el pasado, para culparte por las decisiones que te llevaron a este periodo de silencio, o para juzgar a otros, por la situación en la que te encuentras, estás negándote la belleza, de observar como tu alma, llegó aquí Tus experiencias humanas, son los custodios de la visión de tu yo superior, y como co-creadores, la percepción humana de toda experiencia, es la encrucijada entre su dirección no física, y su manifestación física Entonces, simplemente te pedimos, que estés en un estado implícito de benevolencia contigo mismo, especialmente, en los momentos de soledad, o de silencio No es la falta de otras personas en tu vida, lo que necesita ser rectificado, porque estás llevando a cabo, un profundo proceso de transformación, con el propósito específico de que te reconectes, y acelerar aún más, tu proceso de co-creación Tu cuerpo físico, es una parte muy importante, de este guión escrito por tu ser superior El cuerpo, comprende que, a través de los ciclos del tiempo, la energía se recicla, y se prepara para una nueva actividad Como el movimiento de una marea creciente, las olas rompen más y más profundamente, hasta que el mar descansa, y se calma nuevamente Este patrón de ondas, ayuda a mover los elementos del fondo del océano, a reorganizar los nutrientes vitales, algo que también hace, con los ciclos de los seres marinos El cuerpo, es un gran apoyo, para el viaje invisible del alma, a veces, sucumbe a la somnolencia, el dolor, el letargo, y la agitación emocional, como un jugador de un equipo deportivo, que conoce la importancia de su puesto Esta es una de las actividades más incomprendidas, en la evolución de un alma despierta, debido a la propensión a juzgar rápidamente, lo que no es puro, y no está en equilibrio Cuando la mente consciente, percibe el fracaso, todos los sentidos del cuerpo, comienzan a buscarlo, y, como un imán para el metal, le atraen evidencia directa, de los aspectos más débiles de la firma de sus ADN Entonces, los caminos de menor resistencia en el cuerpo, cambian tu conciencia, le ofrecen una lucha, que sientes que tienes que superar Pero la voluntad de tu propia participación en esta lucha, a menudo es el aspecto de tu propósito, que te pasa desapercibido, porque la resistencia al cambio, es parte integral de la lucha, por la curación del cuerpo físico, o emocional Cualquier alma despierta, se encontrará con esto muchas veces en su vida, simplemente, porque es primordial que todos los humanos, recuerden su parecido, con la marea del océano La soledad no llega a crear una experiencia de sufrimiento, sino que te permite obtener una estabilidad muy increíble, en las situaciones desconocidas, donde tu alma, cultiva una verdadera relación con tu ser divino Este ser divino, sabe, en un nivel intrínseco, que la soledad, es la forma en que el ego, se relaciona con un cambio imprevisto Debido al rápido cambio vibratorio, tu alma encarnada, nunca podrá ser lo que era antes, es un momento de duelo, que te recuerda a lo que ocurre, durante la transición de la vida a la muerte En cierto sentido, los tiempos de soledad de la transición, imitan el paso celestial de un alma, pero lo hace de una manera muy física, y terrenal Esta es la oportunidad de repasar, desde un punto de vista superior, el curso de tu vida hasta este ahora Por lo tanto, la soledad no es un estado emocional, sino un estado de alquimia La soledad, es un puente entre realidades, que te lleva desde lo que fue, a lo que será Perderse en este sentimiento es fácil, ya que comienzas a pensar en todos aquellos del exterior, que están rechazando tus avances de conexión, entonces los acusas de insensibilidad, o inaceptabilidad Pero tu yo espiritual, ve a esto como un regalo, porque si estos humanos, interrumpieran tu proceso, tu yo superior, no podría anticipar su expresión En esta redirección hacia el yo, es posible que te sientas rechazado, pero en realidad, solo te es mostrada, la conexión más importante, que puedes cultivar en este momento El vestíbulo de una nueva conexión humana, se está construyendo en una tierra santa, sembrada solo con la aceptación del ser amoroso y compasivo, que cada uno es, en sí mismo Este radical amor a sí mismos, es lo que se necesita, en este preciso momento de sus evoluciones, para atraer a más almas amorosas a sus alrededores, y a la tierra Te has vuelto más capaz y disponible, para esta frecuencia superior de amor, y tu alma, te está llamando a ponerlo en acción Mientras lo haces, la base de una nueva realidad, que ya está vibrando en los reinos etéricos, rápidamente, ha comenzado a afianzarse en la tierra física En este momento, el recipiente para su manifestación, se abre, a través de tu capacidad de mostrar la compasión, el amor, y la verdad a ti mismo, y a los demás A menudo, este proceso, se confunde con el autocuidado, un término que en su planeta, tiene una definición muy física La forma más auténtica de cuidado personal, proviene de su capacidad para permanecer firmes en el amor, durante los momentos de separación de sus amigos, parejas románticas, y familiares No les requiere que nieguen las dificultades de esta experiencia, porque la verdad, es una parte integral de este pasaje Posiblemente experimenten emociones de tristeza, frustración, y dolor, pero con independencia de estas sensaciones, no deben dejar de amarse a sí mismo Este dominio del divino femenino, es necesario en este momento, para que las almas en evolución, puedan reconectarse no sólo con ellas mismas como humanos, sino también, como el ser Dios, y el ser Diosa, que es capaz de alquimizar, la forma más profunda de Dios El amor a sí mismos, en la elevación planetaria, es como un mágico elixir Este evento microcósmico de quietud personal, imita la serena quietud, que precede al sonido penetrante de la Tierra, de cuando se catalizó a sí misma en materia, roca y elementos, a medida que nacía en el universo El renacimiento que estás experimentando en este momento, es necesario, para que toda la Tierra, y toda la humanidad, sigan tu ejemplo Cuando sientas curiosidad, por cada experiencia que tengas, debes magnetizar la semejanza de esa curiosidad, en, y sobre el planeta Esta curiosidad, es la base de la comprensión, y la claridad de la conciencia Esta curiosidad, es la base de la expansión de la percepción, que se basa en las puertas de enlace de la soledad, para la separación de lo viejo, y la reconexión con la co-creación Lo que eres capaz de hacer solo, se puede ver, cuando te surgen las ventanas, que te dan la oportunidad de explorarlas, y validarlas No veas a estos momentos, como una validación de tu indignidad, sino como una solicitud, y una oportunidad de tu yo colectivo, que debes apreciar, antes de que la ola, vuelva a estrellarse Mujer Becerra, Búfalo Blanco Permanezcan en su divinidad Queridos, soy la que respira contigo, mientras tú, respiras con la esperanza de un nuevo día Soy la que, te cierra suavemente los ojos, al final de un día lleno de estrés Soy el rostro en el espejo, y soy el rostro en el reflejo, de las alas de un colibrí Busca mi rostro en toda la vida, porque es allí, donde yo habito Soy la mujer becerro, de Búfalo Blanco, y vengo a ti, mientras estás sentado en la serenidad, a medida que buscas la fuerza de tu poder Durante mucho tiempo, has mantenido cautivo, en silencio, y en un estado de llanto, a tu verdadero ser Durante mucho tiempo, por el temor a dejarlo salir, has mantenido a tu verdadero ser, en una mazmorra, en el fondo de tu corazón Les pido que permanezcan plenamente, en su divinidad Todos ustedes, son seres muy hermosos, en sus diferentes formas, tamaños, colores, y personalidades Lánzate al estanque de la creación, y mézclate con la madre Mézclate con todos los rostros de Dios, que brillan muy intensamente Mézclate con los ciclos de la luna, de la tierra, y de tu cuerpo Mézclate con cada parte de ti, de la que te avergüences Mézclate con todos tus secretos Disfruta de la plenitud de tu cuerpo, o de la delgadez de tu envase físico Porque Dios toca y besa, a cada gramo de carne que eres No te avergüences, si eres demasiado pequeño, o demasiado grande Todo está bien, porque Dios, vive en cada gramo de carne que usas La madre tierra, se empoderará a sí misma, a través de, lo se necesita hacer, y de lo que se necesita sanar Ella lo hará con suavidad y amor, agradecele que sea amable y cariñosa, porque si no fuera así, la tierra se rompería, y se haría añicos Suelta los cabellos de tu alma, y muestra al verdadero ser que eres Párate sobre las orillas palpitantes de un acantilado, y recuerda aquellos tiempos, en los que fuiste a las cumbres de las montañas, y llamaste al viento, de cuando le cantabas al agua, y le susurrabas a los elementos Vengo en este día, para aplaudir la audacia de tu espíritu No dejes que la vida, y todos tus dramas humanos, te lleven a la sumisión No dejes que tus propias creaciones, se vuelvan estériles de emociones, y yermas de pasión Si lo que has creado, no te honra, déjalo ir Resucita lo que una vez, fue quemado en la hoguera, y ahogado en las aguas del miedo Soy la Mujer Becerra, de Búfalo Blanco, a través de Giyan Macbeth Loutan La difusión y circulación de este mensaje, son altamente recomendables, sin embargo, recuerden utilizar siempre su discernimiento, en relación con estos textos Tienen libre albedrío, por favor, úsenlo, y lo más importante, escuchen lo que les dice su corazón, porque él tiene la verdad Permítanle que los guíe, en este tiempo de irradiación, a una escala más grande, de las nuevas energías, portadoras de alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!